En tus ojos ya lo encontré Felicidad que nunca pude yo tener Mi corazón perdido ya lo vio Cuando el destino me lo dijo eras tú Contra todo pronóstico La suerte no está con nosotros Mantendremos nuestro secreto Este amor tan delicado Delicado, delicado, delicado El mundo está furioso, enfadado, enfadado está el mundo Delicado, delicado, delicado Vamos a mantener, a mantener nuestro secreto